El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube. Empuña la hoz y ponte a cegar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La miez de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego. Y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada. Empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos trescientos kilómetros. El Señor llega a regir la tierra Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. El Señor llega a regir la tierra Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad El Señor llega a regir la tierra Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes Pero Jesús les dijo Viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo No quedará ni una sola piedra sobre otra Le preguntaron Maestro, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Él contestó No dejen que nadie los engañe Porque muchos vendrán en mi nombre Y afirmarán Yo soy el Mesías Y dirán El tiempo ha llegado Pero no les crean Cuando oigan de guerras Y de levantamientos No se dejen llevar por el pánico Es verdad Esas cosas deben suceder primero Pero el fin No vendrá inmediatamente después Una nación Entrará en guerra con otra Y un reino Con otro reino Habrá grandes terremotos Hambres y plagas En muchos países Y sucederán cosas aterradoras Y grandes señales milagrosas del cielo ¡Gracias!